Sí, tuvimos hoy una reunión, más bien a la mañana, porque incluso a la mañana también sabíamos que él se juntaba con el Comité de Emergencia, que es la ministra de Santo Tomé, y en fin, nosotros lo que volvimos a presentar, la inquietud de tener una reapertura, y se tocaron los temas de una posibilidad de un subsidio por el tiempo en que estamos sin trabajar y sin tener, obviamente, un ingreso económico, y también la posibilidad de presentar a la empresa provincial de la energía, también algún tipo de meses de gracia o de subsidio con respecto a lo que es los gastos de la luz. Así que, bueno, se lo vio al concejal muy comprometido, nos dijo que nos iba a dar una mano, incluso él está también con la idea de presentar un proyecto para los negocios, no solamente los gimnasios, sino los bares que todavía no han podido abrir, presentar algún tipo de ayuda, por lo menos de parte de su bloque. Es una reunión positiva, en lo que es un tema plazo o el tiempo, se estaría presentando la semana que viene con el diputado Cusato, que es también una de las personas que se comprometió a darnos una mano. Con respecto a la reapertura, tenemos que esperar el anuncio del presidente este fin de semana, de la flexibilización que puede llegar a haber, o de la etapa que va a estar pasando la provincia de Santa Fe, y como Santo Tomé se encuentra dentro de la Gran Santa Fe, tenemos que esperar los anuncios del presidente, y bueno, y la decisión que estaría tomando también el gobernador. Pero sí, la reunión fue positiva, por lo menos se lo vio predispuesto a colaborar. ¿Tienen pensado tener encuentros más seguidos para poder ir siguiendo de cerca la situación hasta que puedan reabrir las puertas? Quedamos en tener un encuentro con Castelló el día martes, creo, una reunión por Zoom, y bueno, y ver qué es lo que se puede llegar a hacer desde la provincia, respecto a la reapertura de gimnasios y demás. A todo esto también estamos convocando el día miércoles, esto por lo que vemos va a estar bastante difícil la reapertura, desde la Cámara de Gimnasios de Santa Fe, que convoca a todos los gimnasios y a los alumnos, a la gente, a una próxima marcha el día miércoles, a partir de las 10 de la mañana, frente a Casa de Gobierno, para volver a pedir que se nos tenga en cuenta, no solamente de la reapertura, que queremos volver a trabajar, sino lo que comentaba anteriormente, de que no tenemos ingresos ya van a ser tres meses sin trabajar. ¡Gracias!